Jicotepec, municipio seguro, mi compromiso es generar la infraestructura legal, técnica, administrativa y operativa y anticorrupción, que garantice a todos los que vivimos en Jicotepec realizar nuestras actividades cotidianas, en un clima de paz y tranquilidad. El objetivo principal de la agenda por un gobierno transparente y con resultados es hacer un buen gobierno municipal, que se traduzca en una administración moderna, innovadora, eficiente, eficaz, de calidad, transparente y con revisión de cuentas hacia toda la ciudad. El presupuesto estará elaborado con base a resultados para que ustedes estén informados cuánto se le asignará a cada programa, quiénes serán los beneficiarios y cuáles son nuestras metas profundizas. También realizaremos las gestiones ante el gobierno federal para modernizar el sistema de catástrofe. Esta plataforma de gobierno estará abierta para que sea enriquecida con las demandas de los distintos sectores sociales y económicos, para que en ellas se incluyan todas y cada una de las peticiones. Todas las necesidades que haremos en estos 60 días las vamos a ir integrando a esta plataforma para enriquecerla y para saber qué obra prioritaria necesitan nuestras poderes y comunidades. Al final de nuestra campaña se va a fortalecer y en concreto, en síntesis, vamos a ser nuestra esta agenda, vamos a ser nuestra esta agenda en Jicotepec, que a su vez, después del 7 de julio va a ser nuestro plan de desarrollo en Jicotepec. Les propongo que construyamos unidos este gran anelmo. En retribución, a su confianza, pondré como siempre, todo mi esmero para entregarles los mejores resultados. Pronto caminaré por todas las calles y tocaré su puerta para que me permitan saludarlos y comprometerme personalmente. Reitero a todos ustedes mi agradecimiento a su presencia en esta reunión, que es de suma importancia. Quiero recalcar también que en estas grandes obras hay presupuestos, que su servidor ya no es un aprendiz, su servidor se ha preparado, ha estudiado los diferentes programas a los cuales los municipios tenemos acceso. Y decirles también que todas estas grandes obras las podemos hacer con pocos recursos. Hay programas federales, que ahorita se les voy a comentar como bondearemos cada una de estas grandes obras y que sin duda vamos a dar resultados. Creo que nuestra gente ya no quiere progresos, ya no quiere ilusiones, quiere que los candidatos les den un certeza y decir cómo vamos a hacer las cosas y de dónde van a salir los procesos. Ya no van a descalificaciones. De parte de nuestro equipo siempre encontrarán una propuesta y no un ataque y una descalificación. Y que siempre vamos a mirar hacia adelante porque así lo merecemos. Les agradezco mucho a todos ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Nos vamos a reencontrar en este camino de estandar, que es de suma importancia para nuestro equipo. Les agradezco mucho y muchas gracias.